El autor de un tiroteo en Oklahoma, Estados Unidos, tenía como objetivo asesinar al cirujano que lo operó de la espalda. Así lo informó el jueves la policía de la ciudad de Tulsa, tras el ataque registrado el miércoles en el Hospital San Francis. Cuatro personas murieron víctimas de la agresión, mientras que el atacante, identificado como Michael Lewis, se suicidó. Además del cirujano Preston Phillips, las otras víctimas fueron otro médico, una recepcionista y un paciente. El agresor usó un rifle y un arma semiautomática que compró poco antes del tiroteo. También encontramos una carta del sospechoso, en la que dejaba claro que había acudido a intentar matar al Dr. Phillips y a cualquiera que se interpusiera en su camino. Culpaba al Dr. Phillips de su dolor de espalda después de la cirugía. Este último ataque se produce mientras Texas entierra a los restos de los 19 niños y dos maestras asesinados la semana pasada en una escuela. Las tragedias han reavivado el debate sobre una legislación más estricta para adquirir pistolas, rifles o revólveres en Estados Unidos, donde el derecho a poseer un arma está consagrado en la Constitución.